Bien, vamos ahora a lo anunciado amigos. Se han mostrado esas imágenes que muestran el talento artístico del flamenco, que es una danza española de origen andaluz, básicamente en el sur de España se cultiva muchísimo, pero es un referente, es un atractivo, es parte, es un emblema para la península y venida. Y vamos a estar con las integrantes de la Escuela Arte y Jaleo, y ellas nos van a hablar sobre los beneficios que tiene el flamenco. ¿No sabías que tiene algún beneficio terapéutico y hasta puede ser de empoderamiento femenino? Estoy impresionada, no lo sabía y se lo voy a consultar esta mañana a Roxana del Castillo, quien es profesora de flamenco de la Escuela de Arte y Jaleo e investigadora, además de este arte, y no viene sola, viene acompañada y a quien también vamos a darle la bienvenida el día de hoy. ¿Cómo estás Roxana? Buenos días. Gracias, gracias. No, gracias. ¿Tienes micro? No, Roxana no tiene micro, ¿no? Ahora sí. Sí, tranquila, te lo paso. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Buenos días, buenos días, amables alevidentes. Muchísimas gracias por la invitación, estoy aquí con El Mundo. Soy profesora y directora de Arte y Jaleo, y ahora también profesora del Centro Español del Perú, donde vamos a impartir clases para todos. ¿Cuánto tiempo dedicada a esta danza? ¿Cómo llegó tu vida? ¿Cómo así la asumiste? Hace 28 años me dedico a lo que es tanto la enseñanza y la difusión de este bello arte. También trabajo, bueno, para un colegio, soy profesora ya hace 15 años y comencé a los 14 años. Roxana, ¿cómo que tiene efectos terapéuticos? Yo veo cuando están zapateando y digo, pobres riñones, pero tú dices que tiene efectos terapéuticos. ¿Cómo se ha llegado a esa conclusión? Bueno, lo que sucede es que como para toda arte, para toda disciplina necesitamos una técnica, que eso te lo enseña el flamenco a la profesora, pero además tiene claros efectos en nuestra parte psicológica, en nuestra autoestima, en el desarrollo de habilidades sociales, todo lo que tiene que ver con la pérdida de aquella timidez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trabajamos... Trabajamos, exacto, trabajamos nuestras emociones, tanto de adentro hacia afuera y al revés también. Porque es mucho de mostrar, ¿verdad? Es bastante histriónico, es mucho movimiento de brazos. Mire, tenemos detrás una de las tantas sesiones que tienen ustedes y vemos que el flamenco tiene obviamente géneros, ¿no? Están las bulerías, las sevillanas, hay una serie de manifestaciones culturales de esta danza. Así es, el flamenco realmente nace en el siglo XVIII, tal cual lo conocemos, y tiene varios palos, varios ritmos, lo que nosotros conocemos como ritmos flamenco. Claro, ritmos. ¿Y nos puedes enseñar quizás alguna de las técnicas básicas? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Nosotros también zapateamos cuando algo nos sale mal, pero vamos a hacer un zapateo bueno. Tiene el micro ese. Ok, ok, Dani, a ver, paso básico, a ver. Edmundo. Vamos a ver con paz rítmico, ¿vale? Ya. Otro tiempo. Ok. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ahora hacemos. Un, dos, tres, golpe. Un, dos, tres, golpe. Un, dos, tres, golpe. Un, dos, tres, golpe. Muy bien, y ahora hacemos golpe, golpe, ambos lados, derecho, izquierdo. Ya, golpe, 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 ahora dos golpes, ambos. Golpe, golpe, derecho, golpe, 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 izquierdo, derecho. Un, dos, y, 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 un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Y ahí también ustedes en la casa también. Me convierte en Joaquín Cortés ahorita. Yo en Lola. ¡Olé! Claro, falta los brazos. Claro, es todo un movimiento. Vamos para eso. Se requiere técnica, tiempo de ser. Claro, la maestra. Ahí vamos. Vamos ahí. Más pies. Monte, más pies. Trap. Trap. ¡Vamos! 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 ¡Suéltame! ¡Corre! ¡Corre! ¡Bravo! ¡Especacular! ¿Cómo no va a ser terapéutico? ¡Vas! ¡Claro! Un tema de calorías intensas además Es un cardio bravo Pero de verdad Se siente la vibra, la energía El poder Buenísimo Buenísimo Muchas gracias por la oportunidad Invitamos a todos los amables televidentes ¿A dónde quieren sumarse? Al Centro Español del Perú Centro Español Esto agota Muy bueno, mira Muchas gracias por esta oportunidad Gracias por el canal, al equipo de producción Por de alguna manera Mostrar al televidente, al público peruano, al flamenco Y de alguna manera tener esas herramientas y conocimientos Vamos a dictar clases en junio Para hombres y mujeres en el Centro Español del Perú Iniciamos el 6 En redes sociales Ahí están los teléfonos también Por ahí debe estar, sí Me pueden seguir en Instagram, con el mundito El número de Roxxon está por allí Estamos en Facebook también Arríbalo Perú El mundito Y bueno, nada Muchísimas gracias por este espacio Qué maravilla Por supuesto Oye, Fernando, sería buena idea Y ves a patear Así es No salen bien las cosas Claro, claro Acá se patea Venga No, ahí está Ah, ok Más así En modo gitano Vamos a practicar más Vamos a practicar más Chicos, muchísimas gracias por haber venido Gracias a ambos Bien Y atención Te recordamos que ATV está contigo Donde quiera que estés Así es